Todos los espectaculares que hay en los 11 municipios en Quintana Roo serán realizados para evitar se conviertan en esta temporada de huracanes en proyectiles mortales, señaló el diputado local y presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso local, Jesús Etina Tejero. Por ello, Protección Civil del Estado estará realizando supervisiones a cada uno de esos a través de los municipios y evitar incidentes en estos meses que dure la temporada ciclónica. Las actividades que tienen, el cómo podemos ayudarlos para que también este Congreso pueda darles los recursos que requiere una institución como esta, y todo el año tiene que estar actualizado, trabajando, el riesgo que protege a los ciudadanos, sin duda alguna, son los 365 días del año, hablando de cualquier tema. Y, por supuesto, dentro de los puntos que tratamos con él, fue el de los espectaculares, como bien dices, y coincidió junto conmigo que sí tienen que estar más regulados en el estado de Quintana Roo. Estamos trabajando en ver que ya los municipios puedan someterse a la inspección de la Protección Civil estatal. El legislador por Cozumel también añadió que esto ha sido discutido con la coordinación de Protección Civil, dado que se ha notado que hay espectaculares gigantes que pueden caer con ventarrones de tormenta o huracán y que podrían generar afectaciones e infraestructura de la ciudad o habitacional. Jesús Etina Tejero añadió que el tema presupuestal es básico para ello y se estudia el presupuesto actual de esta coordinación de Protección Civil, dado que es muy poco para el cúmulo de necesidades y tareas que realizan de manera diaria, no solamente en épocas de huracán o incendios, sino todos los días del año. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.